inquietud que viene de diferentes maneras, pero que es bastante frecuente. Y es que si podemos invertir en cualquier bolsa de cualquier país o en varias bolsas de varios países al mismo tiempo. Y es que esta pregunta normalmente se nos da cuando nosotros tenemos la idea inicial de empezar en bolsa y lo primero que apuntamos es a intentar invertir en la bolsa del país donde nosotros vivimos. No es lo más lógico, es lo que nos queda más cerca y es lo que en teoría es más accesible, más fácil de nosotros conseguir entrar a esa bolsa de esas inversiones que, por ejemplo, que se nos ocurra ir a Estados Unidos o de cualquier otro país grande. Entonces, qué pasa con esto? Es una buena decisión o no? Cuáles son las cosas que están ahí metidas y el riesgo en el que entramos? De eso es lo que vamos a hablar en esta clase. Y déjeme decirles de que esto de las bolsas consiste. Es muy simple. Usted puede acceder a cualquier bolsa a través de un corredor de bolsa cuya cuenta es gratis. Es decir que usted no puede ir a tocar la puerta de ahí, donde sea que esté en los mercados, en cualquier país y decirles que les venda una acción. Lo que esto forma parte del funcionamiento de la bolsa y lo primero que hay que hacer es decir nosotros abrir una cuenta, decirle a un corredor de bolsa que nos abra una cuenta y ellos por ley son los que nos van a dar acceso a esos mercados. Es decir, que no podemos trabajar directamente nosotros con ese mercado o con esa bolsa, sino que siempre vamos a necesitar ese corredor de bolsa o como le pueden llamar también en inglés, se llama broker. Entonces, habiendo aclarado esto, también le quiero aclarar que es gratis. Nosotros le podemos recomendar uno que acepte su país. No se preocupe por eso, pero es quiero decirle que el corredor de bolsa, pues usted se abre esa cuenta y ellos le dan acceso a una plataforma o a un teléfono para que usted llame y usted puede comprar y vender en el momento que usted quiera en la bolsa de valores. Cualquier acción, cualquier cosa que se negocie ahí. No, entonces qué sucede con eso? Eso es el procedimiento y eso sucede, funciona igual en cualquier país, pero hay dos partes que usted debe de tener en cuenta, porque si bien es cierto, el proceso es simple. Usted abre esa cuenta en el corredor de bolsa y empieza a invertir. También dentro de ese proceso de inversión, usted va a necesitar escoger empresas o las mejores industrias o más bien dicho, los mejores lugares en los cuales usted va a poder abrir esas transacciones de esas acciones donde usted va a poner su dinero, no? Entonces a eso se le conoce como análisis fundamental y en este momento no vamos a hablar de ello porque tenemos múltiples clases más gratis y totalmente simples en cómo usted puede seguir ese procedimiento de hacer ese análisis fundamental de escoger las mejores empresas. También debemos establecer el momento exacto en el que vamos a comprar y vender y para abrir y cerrar esas transacciones. A eso se le conoce como el análisis de gráficas o el análisis técnico. Y aquí en este, en esta etapa de análisis técnico, en esta parte que usted va a necesitar realizar para poder tener una una inversión exitosa en la bolsa. Aquí es donde está el problemita de que aunque sea sencillo abrir una cuenta en un corredor de bolsa, no es tan sencillo por el participar en ella a la hora de hacer este análisis técnico. Le explico un poco acerca del análisis técnico. El análisis técnico es la lectura de una gráfica de precios para saber lo que está sucediendo y en base a eso puedes saber cuándo vamos a entrar y cuándo vamos a salir de esa transacción. Obviamente también nos va a ayudar a saber si vamos a invertir hacia arriba porque esa gráfica está subiendo o también si vamos a invertir hacia abajo o simplemente la vamos a descartar porque la gráfica no nos conviene porque está bajando. Entonces también déjeme decirle que esa es la lectura. El análisis técnico cuando usted ve, por ejemplo, estas gráficas como la que le tiene aquí en pantalla. Esta es la gráfica del índice más grande de Estados Unidos y el New York Stock Exchange y ellos. Pues está usted vea que tienen las líneas ahí en donde yo más o menos pues al analizar esto, pues sabemos que ha estado subiendo y que se está moviendo en esos rangos, no? Entonces estos dibujitos nos ayudan a visualmente computar o procesar dentro de nuestro cerebro a través de esa imagen simple, más o menos a dónde se va a mover. Eso es el análisis técnico. Sin embargo, para poder realizar un análisis técnico hay que tener en cuenta qué es lo que realmente estamos viendo detrás de estas, de estas líneas o de este análisis, porque no es tan simple como sólo trazar líneas y decir que es como si hay muchas personas que hasta critican el análisis técnico porque dicen de que no tienen ningún tipo de de utilidad trazar líneas, porque al final el mercado lo que va a hacer y es verdad, el hecho de que yo venga y traje una línea, por más que yo quiera mover esta línea de arriba para abajo, el mercado va a seguir haciendo lo que él quiera. No, eso está totalmente válido. Sin embargo, nos ayudan estas líneas a procesar, como repito, la información dentro de nuestro cerebro para saber qué hacer. Y detrás de estas líneas existe un concepto que las personas se les parece olvidar y es de los más básicos en la bolsa, que es la lectura de patrones de comportamiento. Es decir, que nos olvidamos de que esos patrones de comportamiento de subidas y de bajadas están causados por seres humanos como usted y como yo, decir que tienen una cabeza que a veces van a querer comprar y que a veces van a querer vender cada vez que ellos quieren vender o quieren comprar. Lo que sucede es lo siguiente que usted ve aquí en esta, en esta imagen que le tengo yo preparada. Esa misma gráfica que acabamos de ver ahora la tenemos acá. Vea que todas las flechas rojas apuntan hacia abajo porque estamos hablando de que la bolsa de valores funciona o cualquier gráfica en la cualquier bolsa funciona de que cuando las personas están sacando dinero de ella, pues la hace caer porque no hay dinero, porque la gráfica cae, porque no hay dinero. No esas sacadas de dinero puede ser porque están tomando ganancias o simplemente porque están asustados y quieren vender. Pero por igual la causa en lo que esto provoca, esa salida de dinero del mercado es de que esto caiga. Al contrario, las compras es cuando usted mete dinero, cuando entra el dinero en la bolsa, cuando hay mucha gente diciendo yo quiero invertir y yo voy a poner 100 dólares a cada 100 mil dólares a cada lo que usted tenga de cantidad y lo está metiendo un montón también de bancos, de fondos de inversión y de inversionistas. Entonces esto hace apretar la gráfica, no tanto para arriba como para abajo y así se mueve el mercado. Nuestro trabajo cuando hacemos análisis técnico es intentar encontrar estos puntos verdes y estos puntos rojos que estamos viendo en esta gráfica para poder saber si vamos a ganar hacia arriba o si vamos a ganar hacia abajo. Vea, por ejemplo, aquí esto estamos hablando de una gráfica cerca del año 2009, cuando fue la gran caída. Vea estos puntos. Si usted los pudiera detectar, obviamente hubiera ganado mucho hacia abajo. También si pudiera detectar los puntos verdes, pues hubiera ganado también hacia arriba. No, eso no tiene ningún tipo de problema. Ahora bien, recuerde estos conceptos son básicos. Qué sucede cuando nosotros invertimos en una bolsa que no es coherente con esto, que no se mueve tan así? Ahí es donde empiezan los fallos y usted me dice bueno, es que yo hice un análisis en la bolsa de Argentina, en la bolsa de México, en la bolsa de yo que sé qué país cualquiera puede ser esto aplica para todas las bolsas y no me funcionó. Entonces yo tomé clase, yo me preparé y los análisis no me sirven. Qué sucede con esto? No es que los análisis no sirvan, es que se nos olvida de que detrás de estas grafiquitas hay bancos, hay fondos de inversión moviendo dinero y cada vez que esos bancos sacan dinero, la van a hacer caer y cada vez que esos bancos meten dinero, pues la van a hacer subir y nosotros simplemente no tenemos tantos millones como para poder causar ese tipo de movimientos fuertes. Así que lo único que nos toca es esperar que esos bancos lo muevan y hacer ese análisis para poder saber cuándo esos bancos lo van a mover. Sin embargo, en una bolsa pequeña, en una bolsa que no tenga tanto dinero ahí metido, pues hay no solamente hay 20 mil bancos, hay solamente un banco o dos o tres. Entonces, cuando esos dos bancos que son inmensos y que son los que tienen la mayor cantidad de dinero allí en juego, en la bolsa, cuando ellos deciden sacar dinero, por más análisis que usted esté haciendo, la gráfica va a caer porque la bolsa funciona así. Usted se va a encontrar en este punto rojo de acá diciendo a lo mejor esto puede seguir subiendo y si a la larga vea que él siguió subiendo, no? Porque esto siguió subiendo para allá, perdón. Esto siguió subiendo y sin ningún tipo de problema, no? Sin embargo, no, no subió de inmediato, sino que cayó y hasta después subió, no? Entonces, qué sucede con esto? Que estos análisis se pueden hacer siempre y cuando exista un equilibrio entre la forma en que se mueve el dinero. Por ejemplo, puede ser de que el banco es solamente un banco haya advertido para abajo y de ahí todos los demás invirtieron para arriba. Obviamente la bolsa subió si todo, si solamente uno de ellos invirtió al contrario para abajo, pues obviamente no iba a subir, no no iba a caer. Entonces tiene que haber un equilibrio para que esto se siga moviendo. Pero lo bonito es que hayan muchos bancos que tengan mucho dinero para que nadie mande, para que no de repente me vengan a que yo he analizado, he estado todos los días aquí analizándolo y de repente el banco no sé quién le dio la gana sacar todo el dinero que tenía en la bolsa. Pues esa bolsa va a caer y por más que yo haya pasado horas y horas analizando la gráfica, pues yo no voy a poder hacer nada para evitar esos tipos de situaciones. Se dice de que solamente tenemos que invertir en bolsas grandes, bolsas que tengan mucho dinero, bolsas que tengan muchos bancos, que no solamente haya uno que mande o dos que manden, sino que nadie mande, porque ahí es cuando ya empezamos a analizar esos patrones de comportamiento, porque son muchos y son más comunes que solamente intentar analizar lo que va a hacer una sola persona. Y eso es allí donde el análisis técnico no funciona y por eso no se recomienda tener en las bolsas pequeñas o menores. Este tipo de inversiones puede hacerlo, pero sepa que no lo va a hacer de esta manera con análisis técnico, porque va a ser muy difícil de que predecir lo que sea que esos bancos estén haciendo, porque cuando usted depende, cuando usted depende solamente de una persona, de un solo banco, en este caso, pues no, 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 no es una inversión independiente, no, no realmente no tiene nada de control. Usted tengo aquí la lista. Esto se llama capitalización de mercado, es decir, la cantidad de dinero que los bancos tienen. Vea, está en la fuente de la Wikipedia. En la Wikipedia he puesto y dicen Major Stock Exchange, que son los principales del mundo y la información de la Wikipedia, la fuente donde ellos lo han sacado de esta empresa mundial, que analiza lo que se llaman los mercados World Federation of Exchange. Ellos analizan estadísticas, son especialistas en analizar esas estadísticas de todos los mercados del mundo y ellos han sacado este ranking que lo tienen aquí la Wikipedia y dice que el primero es New York Stock Exchange. Una de las principales razones por las cuales nosotros invertimos en la bolsa es porque hay más dinero en la bolsa de Estados Unidos, pero también el mercado o el índice donde nosotros analizamos la bolsa de Estados Unidos siempre es el New York Stock Exchange, porque ahí estamos diciendo que es el más grande, es donde hay más cosas. Entonces nos vamos a tener una mejor noción de lo que está sucediendo. Luego está el Nasdaq, luego ya entramos en otro país, ya no es Estados Unidos, ya es Japón, ya empieza China, empieza Hong Kong. Son bolsas grandes, empieza la Unión Europea, la bolsa de Londres. Luego hay otros mercados dentro de China, porque aquí esto ya no va por países, sino por mercados, pero sigue siendo China, Canadá, India, Australia. Para verlo realmente por país, tengo este otro sitio web que se llama Index Mundi, que ellos analizan la muchos mercados y vea que dice que es la marca de capitalización. Eso significa la capitalización del mercado. Cuánto dinero, cuánta liquidez hay moviéndose todos los días en estos mercados en dólares y lo han clasificado por países. Siempre Estados Unidos está ahí. Vea cuántos billones tiene ya Estados Unidos acá en primer lugar. A diferencia de ellos tiene 27, mientras que el siguiente que está en segundo lugar tiene tan solo siete. Eso es un montón de dinero, obviamente, pero no se compara con 27. Si por ejemplo usted me dice que yo quiero invertir, vea, vamos a irnos hasta abajo. ¿Qué me opina usted de invertir en la bolsa de Costa Rica? Bueno, pues mire, la diferencia es muy monumental. A lo mejor en Costa Rica sólo van a haber un par de bancos que van a mover eso y no le van a servir a usted mucho esos análisis. Lo mismo la bolsa de Malta está con esos niveles, no? Lo mejor es de lo mejor estar en Estados Unidos porque donde hay más dinero. Luego, si usted quisiera, puede permitirse estos otros países también, pero con lo que le estoy diciendo ya de que entre menos dinero tengan estos en esos mercados, va a depender usted de unos cuantos participantes que manden, no? Que puedan mover la bolsa a su cantojo, porque como sólo hay extraños un poquito, pues no hay además que tenga tanto dinero como ella, pues es normal que ellos la bolsa dependa de ellos, no? Así que aquí está el ranking. Si quieren, si nos pregunta a nuestra opinión, manténgase solamente en la de Estados Unidos. Eso está muy claro y solamente eso es lo que tenemos que hacer. Quiere más, quiere expandir. No está nada mal ni hacerlo en China. Estaría muy bien si usted puede tener acceso a un corredor de bolsa de China que le permita. O a veces hay corredores de bolsa de Estados Unidos que también le permiten acceder al mercado de China sin que usted vaya a negociar con los chinos, sino que ellos le dan a cobrar una comisión y ellos le hacen todo, no? En Europa, pues hay otras bolsas bonitas también que son interesantes, como la bolsa de Francia, la bolsa de Londres y la de Alemania. España también no son las tres principales bolsas más grandes de Europa. Algunas personas les gusta invertir en la bolsa de España. No está nada mal tampoco, pero nunca comparable con los demás. No usted tenga en cuenta que entre más baja esta lista de países, más riesgo va a haber de que un día su análisis no sea acertado, porque no sea culpa de ustedes. Análisis ni del indicador, ni de la gráfica, ni de nada, sino que va a ser culpa de que un banco hizo un movimiento fuerte o un banco se fue a la bienca rota o lo que sea y puede hacer mover el mercado de forma inesperada. Y aquí lo que nosotros intentamos hacer a realizar estos análisis es que no tener sorpresa, no de que no no se muevan de forma inesperada en estos lugares. Vea aquí hay otro ranking también parecido. Este otro que se llama Global Economy para que vea que son varias fuentes y lo mismo aquí se vea más claro. Estados Unidos, Japón, China, Francia, ahí va bajando. Repito, entre más baje es peor, menos le van a funcionar esos análisis, no? Así que nosotros lo invitamos a que se suscriba a un corredor de bolsa para poder abrir esa cuenta con ellos, que es totalmente gratis. Nosotros en el submarino bursátil se lo vamos a recomendar. Debajo de este video va a encontrar usted esa lista de corredores de bolsa, un enlace que lo va a mandar, donde usted solamente pone su país y nosotros le recomendamos ese corredor. También decirle de que nosotros obviamente también podemos enseñarle a usted a realizar los dos tipos de análisis de los que estábamos mencionando, no? El análisis fundamental y el análisis técnico para que usted pueda invertir en la mejor bolsa del mundo, donde los análisis pues son más acertados porque por lo mismo que le he explicado en esta clase, no? También en el submarino bursátil lo podemos apoyar para que usted pueda diversificar de forma inteligente, como lo hacen estos grandes bancos, grandes inversionistas, para que realmente hablemos de negocios con ingresos constantes y no solamente que un día hago un poquito de dinero y no volví a hacer en todo el mes nada, no? Sino negocios constantes, no? Se trata de invertir en acciones, en opciones, en futuros y en fuertes, que son varias cosas en donde usted va a repartir su dinero y de esa manera va a poder tener al tener ese dinero repartido, va a poder administrar el riesgo y tener el menor riesgo posible y decir bueno, si hoy no se ganó nada en acciones, pues a lo mejor ganaré algo en futuros. Si no se gana nada en futuro, pues a lo mejor mañana ganaré algo en opciones, no? De esa manera es como funciona un negocio, es como si usted tuviera una tienda de venta de muchas cosas y si un día no le compran un producto, pues usted tiene 20 productos más por el que lo pueden ir a buscar. Pero si usted solamente tiene un solo producto, el día que nadie haya que comprarle eso, pues usted no va a comer, no va a cobrar ese dinero y va a estar ahí en problema. Entonces la bolsa es lo mismo que tiene que expandirse y de esto es la expansión y nosotros podemos enseñarle entrenamientos en cada uno de estos mercados. Tenemos también los mejores corredores de bolsa que le podemos recomendar, que son totalmente legales y que también le pueden acelerar a abrir una cuenta y que tienen las mejores plataformas por las que no cobran por esa software, por esa plataforma para realizar análisis, para ver el tiempo, los precios del mercado y sobre todo que no lo van a estafar porque están totalmente reguladas por la Comisión de la Bolsa de Estados Unidos y en países de respeto, no? En donde las autoridades pues son estrictas y no le dan una licencia de corredor de bolsa a cualquiera, no? Y para que la valga hispana, pues somos los únicos que tenemos un ranking totalmente objetivo, no? Nosotros tenemos también un balance e ideal en el cual usted se puede iniciar y es que consiste en que nosotros tenemos unas alertas que le enviamos todas las semanas para que usted pueda invertir y abrir esas transacciones, aunque no tenga experiencia, porque como las alertas las estamos haciendo nosotros con nuestra tecnología y con nuestro equipo de trabajo, estamos mandándole una lista de empresas ya profesionalmente sacadas, analizadas y diciéndole aquí la va a abrir, aquí la va a cerrar y todos los detalles que usted necesita para que usted pueda empezar. Aunque no sepa nada de bolsa, puede empezar en las primeras semanas. También va al mismo tiempo a estudiar usted a su propio ritmo, pero no tiene que pasar todo ese. Esa etapa de que hoy que aburrido porque tengo que leer, porque tengo que estudiar, porque tengo que ver videos y yo lo que quiero es invertir ya. No, usted puede invertir ya y al mismo tiempo estudiar y hacer el balance ideal entre teoría, entre práctica. Nuestro plan VIP es todo eso, ese balance, invertir en acciones, opciones, futuros, forex e incluso criptomonedas. Si quiere, también le podemos ayudar. La alerta desde la primera semana, recomendaciones del mejor broker y por supuesto, clases personalizadas en donde usted y yo nos podemos reunir. Yo controlo su computadora y así nos entendemos mejor para cualquier tema o cosa que usted no pueda hacer dentro del corredor de bolsa o el tema que usted tenga duda. Es un apoyo personalizado que forma parte de nuestro plan VIP, que por un año lo estamos dejando al 50 por ciento de descuento con 399 dólares por todo ese año. No 52 semanas que dura el año, las 52 semanas va a tener alertas y derecho a clases en vivo que se reserva en un día y una hora que usted y yo podamos para poder atenderlo de la mejor manera. También obviamente le vamos a dar acceso a todos los recursos de video, entrenamiento y software y todo lo que usted necesita para aprender a dirigir el negocio por su misma cuenta. Si no podía pudiera pagar el plan VIP, tenemos un pago de 199 por nuestro plan pro, que lo único que tiene diferencias que no tienen ni clases en vivo ni alerta, pero tiene todo el estudio que usted necesita y a los primeros que lleguen les vamos a dar tres meses gratis VIP, es decir, que usted paga como si fuera suscribirse un año de nuestra suscripción pro, pero le vamos a dar tres meses VIP y totalmente sola. Por eso después de los tres meses ya usted se queda como una suscripción pro normal que no tiene alerta, pero va a tener tres meses de alerta y tres meses de clases gratis. Así que aprovecha esta oportunidad. Esta ha sido una clase breve para aclarar este tipo de por qué las cosas en las bolsas no son iguales en todas las bolsas de todos los países. Vea todo el ranking de lo que estamos hablando. Se han visto casos muy fuertes, muy feos últimamente, que hay personas que lo han perdido todo. Vea, por ejemplo, Argentina. Hace poco ha salido en las noticias obviamente que tienen muchos problemas con su economía. Vea, eso está en un lugar número cuarenta y dos. También hace unos años salió Grecia y Grecia. Pues yo creo que ni siquiera está en esta en esta. Aquí está, mira, el lugar cuarenta y cuatro. Ahí cerca de Argentina también son países que han tenido problemas con sus bolsas y que no son países malos. Estamos hablando de que no tiene nada que ver ni si usted sentirse mal, porque si usted le gusta Grecia o le gusta Argentina o le gusta Colombia, no importa ese tipo de cosas simplemente de que va a tener muchos problemas, porque cuando las cosas van mal, pues los que pagan los platos rotos al final somos los pequeños inversionistas, no los bancos que han hecho que esa cosa suceda. Así que cuídase sus espaldas, invierte en un corredor de bolsa, en una cuenta, en un corredor de bolsa legal y en una bolsa que realmente pueda ayudarle, como es la de Estados Unidos o las otras que le hemos mencionado en esta clase. Ahora sí, me despido. Lo dejamos hasta aquí. Suscríbase a nuestros canales en YouTube, en Facebook y estamos en el submarino bursátil punto com en nuestro chat para ayudarlo con cualquier tipo de situación o duda que usted tenga. Nos vemos la próxima clase.